¿Cómo se puede proteger al menor de un eventual siniestro? Para transportar más de un peso que cada uno de los ciclomotores lo tiene establecido, de manera tal que se complica la capacidad de frenado, el nivel de maniobrabilidad, es prácticamente imposible que el resultado de ese accionar sea positivo. Y ahí vuelvo a lo que planteamos al inicio, si mañana la policía vial sale a exigir fuertemente el cumplimiento de la ley de seguridad vial y tiene que quitar esos ciclomotores y tiene que infraccionar a quienes no entienden que no pueden llevar a sus hijos de esa manera, pretendemos el apoyo de la comunidad, porque es muy fácil después escuchar que pobre gente que no tiene otro medio de transporte y que la mala policía vial les viene a quitar su medio. Se trata de protegerlos, de proteger a sus hijos y de que entre todos busquemos que los accidentes muertos con números fatales disminuyan en el departamento.